El retraso en empezar esta primera sesión de las conversaciones literarias de Formentor en Canarias, año 2022, un año que ha sido especialmente celebrado, como me contaba hace un momento una buena amiga de la prensa, de la radio, por la repercusión que ha tenido el premio Formentor a Liucmila Uliskaya. Tengo que deciros que tanto los miembros, creo que puedo hablar en nombre de los miembros del jurado como de mí mismo, compartir con vosotros que nos hubiera gustado que las razones de esta notoriedad, de este impacto, de esta resonancia que ha tenido el premio hubiera sido por razones exclusivamente literarias. Pero dado que no podemos evitar que en el mundo existan otros ámbitos de interés, pues vamos a resignarnos gentilmente a este éxito mediático. Esta primera mesa la dedicamos, como sabéis, los amigos de Formentor y que habéis acudido a esta convocatoria durante mucho tiempo. La dedicamos a los miembros del jurado, Gustavo Guerrero, Enric Bou, Marta Rebón, Eli de Pitarello, que tuvimos el placer de compartir durante meses una intensa conversación para encontrar a los candidatos idóneos para esta nueva edición del premio Formentor. En esta ocasión se une a nosotros el editor Antoine Galimard, presidente de la mítica editorial Galimard, porque ha sido uno de los editores europeos que con más interés, con más previsión, descubrió a Ludmila Uliskaya y además la ha acompañado a lo largo de su larga e intensa carrera de escrita. Vamos a empezar a compartir con vosotros algo que de todas maneras tenéis en el número de carnet de Formentor. Este es un premio en el que los miembros del jurado cada año escriben un ensayo dedicado a la obra del escritor galardonado. Algo más que me gustaría decir. Es frecuente que nuestros amigos nos pregunten quién ha ganado el premio Formentor y entonces yo con la máxima cortesía posible intento corregirles y decir que el premio Formentor no lo gana nadie, porque esto no es un trofeo deportivo, no es una carrera. Claro, como hay una contaminación ambiental a través de la sección de deportes, de todos los periódicos y de todas las televisiones, acabamos creyendo que esto es una carrera. No es así. Los jurados del premio Formentor reconocen la calidad, la excelencia de una obra literaria para compartirla con todos los lectores. Es una manera de señalar, de decir, no podéis dejar de leer, en este caso, a Liudmila Uliskaya. Voy a darle la palabra, en primer lugar, a nuestra gran amiga veneciana, Élide Pitarello, que no es la primera vez que forma parte del jurado del premio Formentor, pues ya participó, como Marta Rebón, el año en que le dimos el premio a Anirno. Adelante, Élide. Muchas gracias. Recomiendo a todo el mundo que lea la obra de Luzmila Uliskaya. Para ella no hay contraposición entre la cultura científica y la cultura humanística, porque tanto la ciencia como el arte le proporcionan, dijo ella, los utensilios para adentrarse en la vida y narrarla con una indulgencia jocosa que rompe moldes y se ve ya desde su primera novela, Sónica, de 1992. La protagoniza una mujer con rasgos que son solo parcialmente ficticios. Es un rasgo de la narrativa, de la ficción de Luzmila Uliskaya, basarse o tomar elementos de personas reales. Lectora impenitente, hacendosa ama de casa, madre sufrida de una hija y admiradora devota del marido pintor que había dejado de pintar. Sonia convierte un tardío homenaje a Troyes del marido, que vuelve a encontrar la inspiración para pintar, en la oportunidad de conseguir la familia ampliada con la que soñaba. Aún fortísimo, el vínculo de la sangre tiene que ajustarse al acicate de la imaginación y viceversa. Alrededor de lo que falta surgen muchas posibilidades. Tomemos pues esta novela como muestra de las paradójicas clases de amor que hacen estallar el sentido común en una cultura en constante transición. Caracteriza a los contextos típicamente rusos de Luzmila Uliskaya una vistosa heterogeneidad geográfica, étnica, lingüística y confesional, que enlaza lo continuo y lo novedoso, lo local y lo universal. Las contradicciones son fértiles. Lo prueba la novela Medea y sus niños, 1996, que es un homenaje a la institución familiar. Pero un homenaje especial. En la Crimea azotada por los avatares políticos del pasado siglo, construye esta novela una pintoresca y solidaria comunidad de niños, adultos y ancianos. De generación en generación, los roles que desempeñan los parientes próximos y lejanos se conforman a duras penas a los patrones tradicionales. Autonomías y querencias producen más tensiones que armonía. Pero el rasgo común de la estirpe que gira alrededor de Medea, la matriarca sin hijos, una matriarca amorosa, sin hijos propios, es haberse mantenido alejada, esta estirpe, alejada del poder político. En sus novelas y cuentos, Ludmila Uliskaya antepone la comprensión a la explicación. Plagadas de elipsis y cierres bruscos, sus historias dejan muchos cabos sueltos. Es la manera de rechazar cualquier determinismo y poner en tela de juicio los estereotipos y los tabúes culturales que estorban la vida, empezando por los que pretende reglamentar la sexualidad, la primordial garantía de la especie en el ámbito de cualquier civilización. El cometido es crucial y la autora lo emprende con espíritu ligero y en ocasiones farsesco, desde los desvanes de Un alegre funeral, 1998, y las hipérboles de Mentiras de mujer, 2003, hasta el catálogo de Sinceramente suyo, Schurich, 2004, la novela que más instruye deleitando, por supuesto, sin atender a la parte edificante del principio horaciano. Como está claro que el cuerpo no miente, en esta novela, entre una y otra conquista de Schurich, se abre el camino a la conveniencia de ajustar la escala de valores a la fisiología del viviente. Desde su enfoque plural, la autora neutraliza las dicotomías más arraigadas en nuestra manera de pensar. La creatividad no es un privilegio del artista. Ataña a todo ser humano que trabaja con energía, flexibilidad y un pragmatismo teñido de resiliencia. En la urdimbre intrincada de sus historias, los reveses catastróficos se deben, antes que nada, al poder político, ya que apenas hay personajes que no se vean en apuros por el régimen vigente, sea este el agonizante imperio de lo Romanov, la revolución de 1917 o las diferentes fases de la Unión Soviética. Guerras, penurias económicas, trabajos ímprobos, leyes protervas, abusos burocráticos, ostracismos, deportaciones, encarcelamientos y condenas a muerte. El recuento de las libertades arrebatadas y los castigos a ultranza que en el siglo XX sufre la población rusa es sombrío, mientras no lo es en modo alguno el testimonio coral que ha ido componiendo la escritora. En sus páginas sobran las adversidades y las injusticias, pero hay también alegrías, las unas y las otras entretejidas sin las quimeras de la objetividad y de la relación de causa y efecto. No por nada, todos los finales de Ludmilla Ulískaya son abiertos. Eliminando de sus historias el fatalismo helénico y el providencialismo hebraico y cristiano, no extraña que falten los acentos patéticos y, más aún, los trágicos. Estos necesitan explicitar las causas del mal, justo las que la autora silencia con la estratagema del humorismo, cuya linfa es la ambivalencia de la palabra. Ahora, sembrar interrogantes es más rentable que aportar respuestas o soluciones o denuncias. Emitir juicios no es una costumbre de Ludmilla Ulískaya para dar cuenta de la complejidad de la vida. Es lo que ella ha ido aprendiendo desde que eligió estudiar biología y genética en la universidad, porque ella misma encarna esa prodigiosa capacidad de adaptación e inventiva que luego atribuiría a la multitud de sus personajes perseguidos. En un artículo titulado Apología de la mentira, la autora afirma que la verdad y la mentira no se oponen, son plásticas y mezcladas. Hay que guiarse por la honradez y apuntar a la veracidad, es decir, decir la verdad vigente en ese momento. Otra falta de, digamos, visión absolutista de nuestros conocimientos. Y la veracidad puede decirse de muchas maneras. Ante la evidencia del Estado que avasalla, Ulískaya echa mano de la estrategia de la reticencia. Basta la mención del nombre de los déspotas, basta con delinear el contexto político pertinente. Por ejemplo, Leópolis pasó a formar parte de Rusia, o época de la colectivización, o hechos de Hungría, etc. La reticencia es un arma de doble filo que, sin minimizar los abusos, resalta el punto flaco del totalitarismo, mostrando cómo la gente resiste en las peores condiciones por las ganas de seguir viviendo. En pisos de pocos metros cuadrados, el principio de conservación se extiende amorosamente a los pocos objetos que acompañan la vida cotidiana de sus habitantes. Un azucarero, una cacerola de cobre, un reloj de mesa, una alfombra, un chal, alguna foto, unos libros y la tetera imprescindible. La actitud compasiva no empaña la mentalidad científica de la novelista. Lejos de querer despejar todas las incógnitas, ella observa, relata y deja en suspenso. Queda siempre mucho por descubrir sobre los rasgos de los seres humanos. El académico genial oculta un lado ruin. La criada torpe tiene una intuición asombrosa. Las combinaciones que determinan un individuo son incalculables y el estupor de Ludmila Uliskaya desemboca en una ética de la responsabilidad que repercute en su estilo, atento a los rasgos somáticos no menos que a los psíquicos. Como muestra el caso del doctor Kukovsky, 2000, es difícil establecer qué es importante en la existencia del ser humano. No menos difícil es decidir cómo contarlo, sobre todo cuando elige ajustar el género de la novela a una biografía increíble pero auténtica como la de Daniel Stein, intérprete, 2006, figuración literaria de Oswald Rufaizen, 1922-1998. Héroe y santo, teólogo y políglota, el padre Daniel es un ser excepcional en todos los sentidos, un desafío narrativo tan urgente que Ludmila Uliskaya deja en suspenso la redacción de la novela La Carpa Verde. La publicará luego en 2010. Es una encrucijada de fervores, desilusiones y fracasos de jóvenes disidentes que aspiran a obstruir el funcionamiento del Estado post-stalinista. Forja allí la imagen heurística que suelda la escritura a la vida. Allí sale, digamos, su fórmula estética, si así se puede decir. Todo texto es fluctuante y ralo, pero sus hilos, en parte rotos y en parte entrelazados, resultan misteriosamente unidos. Aplicable a toda la obra de la autora, esta metáfora se ajusta perfectamente también a la escalera de Yakov, 2015, la gran novela de la memoria familiar con la que Nora, una mujer entrada en años, honra la deuda contraída con su linaje, la que según Uliskaya concierne a cualquier persona. Construida como montaje, la novela conecta entre pieza y pieza existencias que no se pueden sacar a luz por completo. En la discontinuidad, los retazos de esta historia significan también por lo que callan. Abarcan cien años turbulentos y estremecedores que nadie hubiera conocido si el personaje de Nora barra Liudmila, con cierto sentimiento de lo sagrado, no emprendiera la tarea de transmitir una memoria familiar entrelazada con el testimonio cultural y político. Con el tiempo, Uliskaya se ha puesto en juego como un personaje más. Ha franqueado otra frontera del saber contar, pues al final de la escalera de Yakov, ella declara con un acerto impersonal, tercera persona, haber utilizado fragmentos de cartas del archivo familiar y extracto del dossier Yakov-Ulisky, archivo KGB, número 2160. Avala así un pacto esquivo, el que le asigna a la literatura las intuiciones más certeras sobre la condición humana. Gracias, Elide. Le damos la palabra a Gustavo Guerrero, escritor, editor en Galimard, parisino de adopción. Muchas gracias, Basilio. Es la ocasión de agradecer a la Fundación Formentor y a sus mecenas y a todos aquellos que hacen posible este premio la posibilidad de estar aquí hoy, de haber podido participar con los otros miembros del jurado en estas conversaciones tan apasionantes que hemos tenido durante el semestre y de finalmente haber llegado al acuerdo de darle el premio a una escritora de tal nivel como Luzmila Uliskaya. Muchas gracias a todos, de verdad. Unas palabritas para hablar de mi manera de ver la obra de Luzmila Uliskaya. Quiero mencionar a dos personas que están vinculadas directamente para mí a esta obra, además de Antoine Galimard, claro que sí. Por un lado, Semyon Mierski, que fue durante muchos años el editor de lenguas eslavas de la Casa Galimard, que fue uno de los primeros lectores de la obra de Uliskaya, y el coordinador de la colección en esos años, que era Yannick Guillou, y que apoyó junto a Antoine Galimard la publicación y la promoción de esta obra, en particular una novelita un poquito más larga que un cuento, vamos a decirlo así, que se llama Sonieszka, que luego fue publicada también por Anagrama, y cuya lectura no es que les recomiendo, sino que les impongo a partir de ahora, les ruego que la lean. Y esta novela, este cuento un poco largo, recuerdo que como no era un libro muy voluminoso, se decidió, dentro de la colección, publicarlo en un pequeño formato, lo estábamos conversando con Antoine hace un rato, y yo no he olvidado nunca las palabras de Yannick Guillou, que era el coordinador de las colecciones internacionales en esa época, cuando comienza a salir y a salir y a salir el libro, comenzamos a reimprimir, 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 y Yannick Guillou me dice, lo sacamos en un pequeño formato así, y se está vendiendo como un panecillo caliente, como un panecillo caliente. Y yo quiero agarrar las palabras de Yannick, que no las he olvidado, yo era un jovencísimo editor, créame, en 1996 en Galimard, no he olvidado las palabras de Yannick, y quiero recogerlas aquí para comenzar mi pequeño discurso, porque yo creo que una de las características más resaltantes de la prolija obra de Yannick Ullizcaya, más de 15 títulos, es la alta conciencia del papel que tiene la literatura como una palabra crítica que alimenta y renueva la vida de una comunidad. La palabra literaria es para Yannick Ullizcaya, ese panecillo que alimenta y renueva la vida de una comunidad. Es una palabra, además, que lejos de reproducir la lengua del poder y sus discursos hegemónicos, es una palabra que se enuncia desde los intersticios, desde los márgenes, desde los agujeros negros de una nación, de una cultura, de una identidad. Yo creo que es muy importante ver que es en ese ejercicio alternativo del lenguaje que es la literatura, es en ese ejercicio alternativo que hace posible que de pronto emerja otra versión de nuestra historia colectiva o que tengamos otras formas de nuestra memoria común o que escuchemos otras voces que hasta entonces no habíamos escuchado o que de pronto en un texto se digan cosas que no queríamos o no podíamos oír. Yo creo que allí hay que situar a la obra de Ullizcaya. La literatura de Ullizcaya se mueve en ese horizonte crítico, en ese movedizo límite, de cara a una sociedad, y esto tienen que tenerlo en cuenta todos ustedes, de cara a una sociedad que a fines del siglo XX sale traumatizada del largo periodo soviético y cuya tragedia, como lo sabemos, 30 años después parece volver a comenzar. No en vano, las principales novelas de nuestra autora premiada, para mí Daniel Stein, intérprete de 2008, La carpa verde de 2014 y La escalera de Jacob de 2018, estas tres grandes novelas, son tres grandes frescos históricos que mueven a muchísimos personajes, son grandes frescos históricos con muchos personajes, en los que ocurren muchísimos hechos diversos como para que cada lector, cada cual, encuentre como un lugar para identificarse dentro de la narración, un personaje que refleja su personalidad, alguien que cuenta de alguna manera nuestra historia y de esta manera cada quien encuentre una versión alternativa de su pasado y también de su presente. A la historia oficial rusa del último cuarto de siglo, Ulitskaya va a oponer de esta manera otro relato con estas novelas deslumbrantes y ambiciosas. Ella va a proponernos, pues, a través de estos libros, otros discursos que van a recrear o a tratar de coser, como un cirujano cose una herida, va a tratar de coser la ruptura creada por la Revolución de Octubre y va a tratar de recrear una continuidad entre la Rusia presoviética, la Rusia soviética y la Rusia post-soviética. Todo esto tratando, como decía yo, de reparar las heridas que la historia ha dejado en la literatura, en la lengua, en el país de Tolstoy, de Nabokov y de Brodsky. En este sentido, creo que la comentada predilección de Ulitskaya por la forma de la saga, la saga familiar, es uno de los géneros que ella más practica, es a la vez un gesto literario y político, ya que no solo va a representar un retorno a las raíces de la tradición rusa, a las sagas rusas, todos los hemos leído en algún momento, sino que también es una manera de regresar al mito que redefina la historia a través de la genealogía, a través de la historia de una familia, de la nación, otra vez la historia de una familia dentro de una continuidad. En este sentido, la novela familiar, por ejemplo, de los tres protagonistas de La Carpa Verde, o El Árbol Genealógico de la Abuela Marusia en la escalera de Jacob, o la comunidad espiritual que se forma alrededor del padre Daniel Stein en Daniel Stein intérprete, todas estas comunidades forjan otro u otros relatos históricos que van a atravesar el siglo XX y que van a tratar de reconciliar el antes con el después, que van a tratar de darle voz a una galería de actores olvidados, excluidos o marginados, como por ejemplo los disidentes de la primera hora, como por ejemplo los exilados, los proscritos, los enemigos del pueblo que murieron en los gulag y junto a ellos también los judíos del este, los cristianos de oriente y los musulmanes de Palestina. Todas estas voces vamos a escucharlas gracias a las novelas de Urizkaya. Al igual que Pierre Michon, en sus vidas minúsculas, nuestra autora rusa le da la palabra a aquellos que han sido relegados, borrados, acallados, omitidos. Aún más en estos tres libros que vengo comentando, confrontada, ella va a confrontar la estructura de la saga novelesca con la historia oficial soviética, con la historia de la Segunda Guerra Mundial, con la historia incluso del nacimiento del Estado Israel y a través de esta confrontación de la novela con la historia le va a dar a los hechos que nosotros conocemos una densidad que no adquiere nunca en los libros de los historiadores y le va a dar también una ambigüedad, una riqueza que tampoco está muchas veces en los libros de los historiadores. Y es que en estas novelas de Urizkaya no es siempre fácil saber quiénes son los traidores ni quiénes son los héroes, quiénes son los denunciantes, ni quiénes son los denunciados, quiénes son los santos, quiénes son los pecadores, quiénes son los herejes y quiénes son los ortodoxos. La cito. La vida soviética, dice un miliciano en la carpa verde, la vida soviética está llena de sorpresas, aunque quizás se trate de algo profundamente ruso, dice. Uno en este país nunca puede saber quién te va a traicionar ni quién te va a ayudar. Puede haber un intercambio de roles en un abrir y cerrar de ojos. Fin de cita. Lejos de cualquier forma, pues de relativismo o de complacencia, esta mirada desprejuiciada de Urizkaya es un modo de escribir literatura contra las versiones moralizantes, simplistas y maniqueas del destino humano y con tanta fuerza como se opone en su vida al dogmatismo político, a la ortodoxia religiosa, al nacionalismo y al populismo. La increíble fortuna, lean por favor esa novela, la increíble fortuna del padre Daniel Stein, que fuera a la vez judío, polaco, traductor del alemán para la Gestapo, protector del gueto bielorrusio de Mil, refugiado en un convento resurreccionista, converso al cristianismo y finalmente terminó siendo monje en el Carmelo de Haifa. El destino de Daniel Stein es un buen ejemplo de las peritesias a que puede estar sujeta una vida y de la densidad moral que adquieren muchos de los personajes históricos de Lilmila Urizkaya. De hecho, quizás sea en esta novela, en Daniel Stein, intérprete, donde la confrontación con la historia se haga más intensa y manifiesta, porque Daniel Stein es un gigantesco rompecabezas que se presenta como un caótico archivo histórico en el que alternan cartas y testimonios auténticos y un sinnúmero de hechos de ficción que van a alimentar la leyenda del padre Stein y la del modelo histórico del padre Stein, que es el sacerdote polaco Rufstein, Oswald Rufstein. Urizkaya va a mezclar un poco ficción y realidad en este libro y lo que le importa en realidad es la experiencia de los límites que va a tener allí entre ficción y testimonio, hablándonos a la vez de lo que fue y de lo que habría podido ser, de lo que ocurrió realmente y a veces de lo que hubiésemos querido que ocurriera. La propia Urizkaya en Daniel Stein se introduce dentro de la novela en un momento dado y confiesa que intentó escribir un relato histórico, pero que eso no era lo de ella. Les leo este pequeño texto que no quiero dejar de citar de Daniel Stein. He renunciado, dice ella, en un momento de la novela, dentro de la novela, cuidado, he renunciado totalmente al enfoque documental, aunque memoricé todos los libros, folletos, documentos, publicaciones y memorias de cientos de personajes como corresponde a una esclava de los documentos como yo. He empezado a escribir una novela, o no sé bien cómo llamarla, sobre un hombre situado hoy en las mismas circunstancias y enfrentado a los mismos problemas que Rundstein. Toda su vida cargó con un montón de preguntas sin resolver, preguntas nunca formuladas y sumamente incómodas para todo el mundo. Preguntas sobre el valor de la vida que se convierte en lodo a menudo bajo nuestros pies, sobre Dios que está cada vez menos presentes en nuestra existencia, sobre los esfuerzos que hacemos por arrancar a Dios a las palabras gastadas de la iglesia o de las iglesias, todas estas preguntas sobre nuestras vidas que se repliegan a menudo sobre sí mismas. Daniel Stein, intérprete, es también una novela central para mí en la obra de Ulyshkaya por otra razón con la que voy a terminar mi breve discurso. Yo creo que en Daniel Stein es el libro donde se plantea de un modo más explícito y claro una pregunta que recorre toda la obra de la escritura rusa y que yo me voy a permitir formular así, de una manera simple. ¿Cómo se cuenta una vida? ¿Cómo contamos una vida? Ya sé que a primera vista puede parecer muy simple lo que estoy diciendo, pero es una de las preguntas que la ficción contemporánea se está planteando de una manera más regular e intensa en estos años. Vean ustedes, si no, las series en Netflix, la cantidad de biopics, como se llaman ahora que se están produciendo, una serie como The Crown, por ejemplo. se trata de contar una vida y tratar de buscar otras maneras de contarla planteándonos las preguntas justamente que yo acabo de hacer. ¿Cómo se cuenta una vida? ¿Cómo contamos una vida? Ella participa de este movimiento contemporáneo de redefinir, repensar cómo hacemos los relatos de nuestra existencia y cómo contamos nuestras vidas y cómo contamos también las de los otros. Y Daniel Stein es, creo yo, un ejemplo porque siendo la biografía de un santo heterodoxo o de un santo moderno, es un libro que se mueve no solo entre la documentación histórica y la ficción, sino también entre la geografía y la biografía, un poco entre la versión laica y la versión religiosa de lo que fueron las vidas de santos. Uliskaya va muy lejos en todo su trabajo sobre la historia de Daniel Stein y en otros libros trabaja también sobre lo que yo llamaría no un biopic, sino más bien la bioficción, es decir, plantearse de qué manera a través de la ficción puede hablarse de la vida en ese punto que es el punto de trabajo de Uliskaya entre biología y literatura, un poco entre los dos, porque hay que saber que Ludmila es bióloga de formación y se mueve un poco entre esos dos mundos. Recordemos que una de las definiciones posibles de la vida biológicamente hablando es la que la describe como un complejo intercambio de materia y energía que teje vínculos entre los organismos y su entorno acompañando así la evolución. Esto lo saqué de una enciclopedia, una de las definiciones de la vida. Como si hubiera buscado y encontrado un equivalente literario de esta definición biológica, nuestra autora confiesa en uno de los ensayos que publicó en su libro A Guardar Cuidadosamente, allí habla de su experiencia de lectora y dice que fue leyendo las páginas de Pasternak sobre la muerte del doctor Chivago, leyendo esas páginas, cuando entendió cómo debía narrarse una vida. Encontró una de las posibilidades de responder a la pregunta cómo se cuenta una vida y cuál era el modelo que ella debía seguir para contar una vida en sus libros. Les cito ese párrafo donde ella habla de la muerte del doctor Chivago, que es un momento clave y absurdo de la novela de Pasternak y ella lo describe así para explicar cómo llega ella a su idea de cómo narrar una vida. La cito. Podemos construir varias hipótesis para explicar este episodio tan crucial y tan absurdo la muerte del doctor Chivago, pero para mí personalmente a mí personalmente me sirvió de punto de partida para reflexionar sobre la relación entre vida y literatura, sobre qué hace la literatura precisamente con el destino humano cuando lo considera desde un punto de vista artístico o filosófico. Es indudable que la literatura revela y desempolva los hilos que se atan alrededor de una vida y que los aísla aísla los más importantes descortando los secundarios. En otras palabras, la literatura es una operación de elección subjetiva la del autor. El escritor da su interpretación de los hechos evidentemente y luego su talento le aporta a esa interpretación un poder de convicción. Pasternak me convenció en mi juventud de que el mundo está tejido con hilos sumamente sutiles alrededor de cada uno de nosotros, que cada ser vivo tiene miles de esos hilos que se conectan con el entorno que los rodea y que se conectan además entre sí. Un libro debe representar una acumulación de todos estos hilos. quizá uno de los momentos de la narrativa de Ulitskaya que simboliza mejor este arte de la bioficción es el sueño de Olga antes de morir en la carpa verde. De pronto está este personaje que es hija de dos aparachics una eterna enamorada de un disidente de Ilia en el momento de morir ella se encuentra no ante una película como dicen algunos que uno ve pasar la historia de su vida no, en el momento de morir ella se encuentra bajo una carpa verde y en esa carpa verde están todos los seres que han formado parte de su vida y en ese momento ella entiende las múltiples relaciones que la han unido a cada uno de ellos y que ha sido como el tejido que ha ido modulando su identidad y le ha dado una forma y un sentido a su existencia. En mi sentir uno de los mayores méritos literarios de nuestra autora premiada reside en el inmenso talento que ella despliega para hacernos ver libro tras libro esta complejísima red de hilos de relaciones de la que estamos hechos pero cuidado sin incurrir en mecánicas groseras ni en relatos ejemplares reservándole siempre a esta trama en esta trama un lugar a los aspectos más imprevisibles más asombrosos y más contingentes de nuestro día a día buena parte de la fascinación que resucitan las narraciones de Uliskaya del poder de encantamiento que ejercen sobre nosotros proviene probablemente de ello porque al igual que los personajes de Uliskaya nosotros tampoco sabemos muy bien lo que traerá consigo cada nuevo encuentro no sabemos lo que nos va a ocurrir en el próximo capítulo si nuestras vidas acabarán siendo la metáfora de algo que desconocemos o si debemos ver detrás de tanta incertidumbre como la actual el signo de una fatalidad o de un destino leer la obra de Uliskaya es asomarse a ese abismo con lucidez y sin miedo es descubrir la urdimbre de hilos invisibles en la que nos movemos y donde incluso en las situaciones más trágicas como lo muestra el padre Stein incluso en esas situaciones la presencia del otro de los otros hace posible la esperanza mil gracias gracias Gustavo le doy la palabra a Marta Rebón además como miembro del jurado le cabe el mérito de haber sido la primera traductora de Uliskaya aquí en España muchas gracias Basilio buenos días doblis bien estoy muy contenta de haber formado parte de este jurado del premio formentor junto con él y de Pitarello Gustavo Guerrero Enric Bou y Basilio Baltasar y felizmente este 2022 ha otorgado el galardón a una escritora que admiro respeto y sigo hace mucho tiempo que es Lidmila Olitskaya también agradecer a Marta Boadas y a Simón Pedro Barceló hacer posible este premio yo difícilmente puedo aportar algo más brillante que lo que se ha dicho ya aquí sobre Lidmila Olitskaya han sido brillantísimas las exposiciones de él y de Gustavo y por tanto quizás voy a hacer consideraciones más de orden general quisiera empezar con dos apuntes breves pero por favor entiéndase no como justificaciones únicamente son datos que creo que está bien poner ahora mismo aquí sobre la mesa primero de todo que ya en la pasada convocatoria del premio formentor que se celebró en Sevilla en octubre del año pasado el nombre de Olitskaya ya era candidata posible a este premio y por tanto es una decisión muy madurada que ya se hablaba cinco meses antes del fatídico 24 de febrero y por tanto no se puede ligar en ningún caso un hecho con el otro quería seguir también dando las gracias a Basilio por haber antecedido estas conversaciones de un coloquio europeo de traductores porque aquí estamos reunidos para hablar de literatura y la literatura es literatura secas es decir algo es literatura o no lo es esto de hacer clasificaciones de las literaturas por nacionalidades creo que debería ser un argumento superado y un breve comentario porque en ningún caso quiero que esto empañe pero hay un traductor ucraniano que se ha declinado estar aquí con nosotros estos días solo decir que es totalmente respetable que cualquiera decline un ofrecimiento pero que no nos achaquen intencionalidades que en ningún caso son imputables a nadie de los que está aquí sigamos también quería hacer una referencia a Javier Marías Javier Marías que fue premio formentor no recuerdo el año Basilio podría ser 2013 que nos ha dejado hace pocos días y que uno de sus últimos textos o creo que la última columna que dejó escrita era dedicada al oficio de traductor literario y a mí me parece elocuente que este texto al final va a tener un significado quizás hasta de testamento literario y delegado tenemos que recordar que la literatura es un bien escaso y al final lo que hacen los traductores literarios es ir recogiendo estas obras que realmente son memorables de grandes escritores y ponerlos en circulación en la propia lengua decía hacía referencia Javier Marías al concepto de emulación y al final yo creo que traducir no es otra cosa que emular ¿no? emular el deseo de ser como aquel a quien miramos y además Javier Marías creo que podía hacer este comentario también con su mirada crítica hacia la sociedad española en que decía que cuesta admirar y sentirse orgulloso de alguien o sea que el traductor literario es aquel que permite llevar un mensaje de un lado a otro pero además lo hace guiado por la admiración la emulación y el deseo de compartir voy a ir rehaciendo sobre la marcha porque no quiero repetir ya ideas que se han dado aquí y permítanme que siga por favor con una anécdota o episodio personal yo estoy muy emocionada creo que se me nota en la voz porque Ludmila Olitskaya para mí fue muy importante en mis inicios como traductora literaria yo decidí estudiar filología eslava por amor a la literatura había leído algunos autores y sin tener conocimientos previos de ningún idioma eslavo hice esta carrera y yo creo que de todas las experiencias intelectuales que una va sumando y acumulando a lo largo de los años quizás fue la más temeraria pero en ningún caso me arrepiento de ello o sea que en mí nació el deseo de alejarme de mi lengua materna para evitar otros sonidos y descubrir una identidad extranjera porque creo que la literatura si algo nos permite es dejar de entender las identidades como algo monolítico como algo cerrado como algo que se puede limitar a un solo adjetivo con la literatura sumamos vidas sumamos experiencias sumamos conocimientos pues mi primera estancia larga en Rusia la hice como estudiante digo de ruso en San Petersburgo y recuerdo con emoción con 23 años pisar la avenida Niebski entrar en Domkanyigi la librería Casa del Libro y dirigirme a la sección de literatura rusa contemporánea allí los primeros títulos que encontré fueron los de Lyudmila Olitskaya y recuerdo que estaba Sonitska estaba Skrénneva Shurik sinceramente vuestro Shurik y con sus libros en la mano yo recuerdo haber soñado por primera vez ser traductora al cabo de un tiempo me encontré en el despacho de Jorge Herralde de la editorial Anagrama y él me daría la oportunidad de traducir tres de sus libros o sea que para mí el premio que se otorga a Lyudmila Olitskaya tiene algo de círculo mágico que se cierra creo que esto ya lo he dicho para mí los libros de Olitskaya no pertenecen solo a Rusia pertenecen a todos nosotros allí donde tenga lectores está la casa de esta gran autora igual que todos los buenos escritores apela a sentimientos actitudes y situaciones que tienen que ver con la condición humana y por eso llegarán a todos los rincones del mundo me voy a saltar para no redundar todo lo que tenga que ver con la obra sí aquí me pararé me gustaría subrayar que en España ahora mismo hay cinco libros de Olitskaya traducidos al español los funerales de Alic en la editorial Lumen que se ha vuelto a poner ahora con una nueva edición con traducción de Víctor Gallego hay otros cuatro traducidos por mí Sonietzka Mentiras de Mujer Sinceramente Vuestro Shurik en la editorial Anagrama y Daniel Stern Interprete para la editorial Alba aquí quiero hacer una mención especial a Galimar porque a mí me parece que es realmente encontrar una editorial tan importante como Galimar que es la editorial que primero publica a Luzmila Olitskaya es decir Sonietzka se había publicado en una revista literaria creo que si no me equivoco era Novi Mir o algo así y llega a Francia y allí deciden publicarla en formato libro y es un libro que llega conecta con los lectores rápido e incluso ganó el premio Médicis al año siguiente El discurso de Olitskaya de ayer a mí me pareció fascinante lo dedicó a su vida como lectora hizo referencia a esos escritores con los que ella luego ha dialogado aquí sí que quiero decir que es verdad que la literatura tiene el riesgo siempre de ser considerada como un producto nacional porque la literatura se expresa en una lengua y es por ello que alguien sería capaz de decir Luzmila Olitskaya es una escritora rusa Luzmila Olitskaya es mucho más Luzmila Olitskaya es una escritora mundial internacional también hizo referencia a un término que es el samizdat que en 1966 arranca en Rusia samizdat quiere decir literalmente autoedición y es un fenómeno que adquirió una gran envergadura para luchar contra la censura para poner en circulación para poder leer libros que no estaban al alcance de los lectores por eso ayer ella hacía referencia a la lectura como proeza ella viene de esa situación de esta tradición en que leer podía ser susceptible de que te echaran del trabajo de prisión de muchos problemas y por tanto podemos ver que allí la aspiración de leer y de entrar en contacto con otras ideas está muy lejano a cualquier concepto de mercado editorial va por otras vías voy a ir ya a la conclusión porque no me quiero alargar únicamente también si hacer referencia a que Lyudmila Olitskaya ha dicho varias veces que con su obra no ha pretendido luchar contra ningún régimen autoritario sino que ella lo que hace con su literatura es primero el placer de escribir que creo que esto es bastante importante y luego también decir que por ello aún así siempre hay un gesto político detrás de una decisión como es escribir de hecho yo me atrevería a decir que todos los que estamos aquí somos disidentes en el sentido de que un disidente es el que decide apartarse disgregarse del grupo y eso es lo que hacemos cuando leemos cuando leemos un libro nos estamos apartando de la masa por un momento y nos damos el nos damos el momento para estar con nosotros mismos por último decir que yo creo que Ludmilla Louritzkaia entra dentro de esa categoría que Yevgeny Samedatín le dio a los forjadores de la literatura original y imprecedora y es que dijo que los grandes escritores son ermitaños herejes soñadores rebeldes escépticos etcétera muchas gracias 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 Marta le doy la palabra a Enric Bowe muchas gracias Basilio gracias por presidirnos también en esta como mi uno quiero argumentar lo que decía ya hace un momento Gustavo que ha sido una experiencia fantástica de conversaciones de lecturas de consensos alguna disidencia alguna opiniones distintas y gracias también naturalmente a la Fundación Formentor porque hace posible un evento y un premio como este que sirve creo y precisamente en este caso quizá más que en otros del pasado porque nos ayuda como se ha dicho ha dicho muy bien ahora Marta Rebón es una escritora muy poco conocida en España solo cinco de sus libros y tiene muchísimos más han sido traducidos al español y por lo tanto creo que va a ser una oportunidad para que sea mucho más conocida y vale la pena me uno también a lo que lo que ya he dicho antes Eli o Gustavo también de un invitar a la lectura pero yo también quizá añadiría una invitación a la lectura pero también a la prudencia de la lectura y les cuento una pequeña anécdota personal no quiero contarles mi triste vida pero sí una pequeña anécdota y que nos habla también del tipo de literatura del tipo de libro que escribe Ulitskaya que es escribe libros por menos de 500 páginas casi no no abre el ordenador o no empieza a escribir y cuando estábamos preparando con el calendario férreo que nos había marcado nuestro presidente para la redacción del texto y la preparación de lo que van a poder leer en el librito que va a circular yo llegaba tenía un encargo universitario en la universidad de Lisboa por dos meses llegué a Lisboa con dos maletas donde casi no había ropa sino solo libros de Ulitskaya y subí unas escaleras de tres pisos empinadísimos eso en el Bairro Alto y tuve un estiramiento muscular que durante tres semanas tuve o sea que es el peligro de leer demasiados libros juntos de Ulitskaya pero debo decir que valió la pena la experiencia ayer nos pronunció un discurso fascinante creo en el que sustancialmente decía dos cosas entre otras muchas pero para mí quizá algo importante nos explicó como un mapa de lecturas de un poco lo que él ha construido como escritora y eso podía ser condivisible con muchos otros escritores en épocas países distintos y también nos habló de modos de lectura y aquí un poco lo que suma es esa importancia que tiene la literatura la lectura por una parte yo mi texto lo empezaba con una cita suya de Ulitskaya que me encanta que dice la principal cualidad inexcusable para un escritor es la necesidad irreprimible de escribir la grafomanía es decir un amor apasionado por la escritura lectura y escritura son como casi todos o todos los buenos escritores es algo que marca es lo que la hace crecer y quizás una variación de ese dicho de Eugenio Ors de todo lo que no es tradición es plagio bien como también nos contaba ayer un elemento muy importante para esta lectura y que luego se convierte en escritura es ese conocimiento profundo de la literatura rusa una literatura que no estoy tan de acuerdo con Marta en el sentido que es una literatura muy rusa pero claro naturalmente tiene un valor mundial pero ese localismo es muy particular muy especial muy y lo bueno está en eso precisamente lo glocal lo glocal poder pasar a lo global esa esa particularidad de la literatura rusa esa atención a todos los aspectos de la vida con una especie de catálogo el parto infancia muerte primer amor matrimonio felicidad soledad traición pobreza etcétera etcétera una literatura que ha sido muy importante en Rusia en muchos momentos y que quizás fue definida muy bien por Lenin cuando decía que esa literatura de la inteligencia no era el cerebro de la nación sino su excremento bien por suerte tenemos o tenemos esas maravillas y precisamente escritores como Pasternak ayer nos lo informó muy bien su lectura el anillo ese para poder leer Nabokov son otros elementos que nos hablan de esta de otros detalles que nos hablan de esta afición y esta dedicación a la literatura cito otra frase de Ulitskaya lo más importante sin duda es que aprendí a leer distirno mucho más claramente el en vez de un texto la lógica de una historia el misterio de un vecindario de palabras exitosas y la desesperación de no poder expresar algo ahora amo a Pushkin y Tolstoy y Nabokov aún más conscientemente me enamoré nuevamente de Pasternak y Brodsky bien esta conciencia de pertenecer a una tradición literaria su diálogo personal con esa tradición es lo que resulta tiene como resultado su voz tan personal tan característica no voy a repetir muchas de las cosas que se han dicho para no aburrirles pero quizá me voy a dedicar a destacar cuatro o cinco aspectos que me parecen originales destacables interesantes de esta obra por ejemplo un elemento característico es el de su liberalidad no en el sentido del liberalismo y menos económico pero por ejemplo son unas creencias liberales que se manifiestan en su caracterización de los personajes femeninos unos personajes femeninos con una sexualidad muy libre y que tienen y manifiestan un goce de vivir en libertad este papel central que tienen las mujeres en las novelas de Ulitskaya nos habla de mujeres valientes mujeres que no se dan nunca por vencidas y quizá se refiere también o tienen un posible origen en una característica sociológica de una determinada capa de población por las guerras tanto en Alemania como en Rusia de una sociedad donde hay muchas más mujeres que hombres un segundo elemento a destacar sería el de la disidencia que es una palabra que ya ha salido hace un momento una disidencia que es disidencia política y una crónica de cómo ha sido este movimiento de la disidencia en varias de sus novelas La Carpa Verde por ejemplo donde narra la historia casi del movimiento disidente soviético a través de historias de amor y de las diversas opciones vitales de sus tres protagonistas Ulitskaya presenta como una genealogía que vincula la intelectualidad contemporánea con aquellos que presentaron al régimen soviético como una fuerza deshumanizadora y brutal en la novela Sinceramente Tsuyo Zürich un personaje al llegar a Moscú por primera vez en su vida ve la Plaza Roja y dice para ver el Kremlin ha venido a la Plaza Roja para ver el Kremlin el mausoleo de Lenin la meca y la cava de esta parte de la Tierra Otro valor otra característica que podíamos destacar y que a mí personalmente me interesa muchísimo es esa y lo destacaba hace un momento Élide la atención a las pequeñas cosas lo cotidiano esa habilidad a presentarnos una petite histoire pero con una gran riqueza de detalles en sus novelas muchas de ellas las he leído en paralelo a un libro del historiador alemán Karl Schlegel el siglo soviético arqueología de un mundo perdido y es extraordinario porque en prosa Schlegel en versión por así decirlo poética Ulitskaya nos habla de un mismo mundo y de unas podríamos decir locuras o manipulaciones transformaciones del modo de vivir que solo han sucedido en esa parte del planeta Sus dos desde observadora social de cronista de unas rebeliones disidentes son de una extraordinaria riqueza y permiten al lector no ruso occidental europeo atisbar de muy de cerca las inmensas contradicciones del país más grande del mundo Josef Brodsky escribió que Rusia combinaba los complejos de una nación superior con el gran complejo de inferioridad de un país pequeño y esto es algo que vemos que adivinamos que queda muy bien ilustrado en la narrativa de Ulitskaya yo también me voy a referir brevemente porque algunos de los textos incluso han sido citados que quería citar pero una de sus grandes novelas es sin lugar a dudas Daniel Stein intérprete entre otras razones porque es muy representativa es una muy buena crónica de la experiencia judía en Rusia a través de los siglos a través de los regímenes políticos la historia de Daniel Stein es la biografía ficticia de Oswald Rufinstein un sacerdote héroe de la guerra cuya vida real sirve de inspiración para esta novela de Ulitskaya una estructura muy original a través de la juxtaposición de documentos cartas comunicados entrevistas conferencias que le sirven para construir la narración Ulitskaya declaró si bien muchos de los documentos utilizados en el libro son auténticos muchos son ficticios y la intención ha sido permitir que la verdad de la literatura trascienda la verdad de la realidad mundana es muy buen retrato de esta situación característica del mundo y de la diáspora judía como muchos judíos polacos de su tiempo Stein crece rodeado de idiomas polaco alemán yidish hebreo pero su verdadera habilidad es algo más sutil y mucho más difícil que el dominio de las lenguas que es el saber hablar de las cosas más complejas con un lenguaje muy directo y muy comprensible un elemento más las 500 páginas 600 a veces le sirven para presentar un mundo complejo grandes sagas a través de los años de las décadas grandes complejidades familiares y esto es una riqueza uno entra plenamente dentro de un mundo las amantes de Schurich por ejemplo son la excusa para introducir la historia de cuatro generaciones de una familia rusa desde comienzos hasta finales del siglo XX y sobre todo las vicisitudes del grupo de mujeres de edades y extracciones sociales diferentes hay un aspecto que a mí personalmente me interesa y a otros críticos otros lectores creo que también puede ser de gran interés que es la actitud metaliteraria la reflexión mientras está escribiendo sobre lo que está escribiendo no voy a citar porque lo acaba de citar Gustavo mucho mejor que yo pero en Daniel Stein hay un fragmento fantástico donde precisamente explica y reflexiona sobre qué es lo que está escribiendo en el mundo en la narrativa en el complejo universo que nos presenta escondidas dentro de otras como muñecas rusas las historias de sus personajes se desarrollan a lo largo de extensos periodos de la turbulenta compleja historia rusa y de sus múltiples diásporas Ulitskaya presenta magistralmente la psicología a través del lenguaje del cuerpo la experiencia sensorial la voz cambiante del narrador el secreto de su estilo es lograr un equilibrio entre la alta cultura y la cultura popular como íntima conocedora del tema capta a la perfección alegrías miserias peligros de la vida del disidente de los disidentes que señala o que constituyen una de las características de la experiencia soviética que ayudó a cambiar Rusia además Ulitskaya se detiene en la tolerancia combinando como dos roles el de la escritora y el de la figura pública se ha convertido en una voz de autoridad moral para los rusos que piensan de manera diferente disidente respecto al poder dominante en el pasado y también actualmente como dice uno de sus personajes cito la literatura es lo único que nos permite observar lo único que nos ayuda a reconciliarnos con el tiempo que vivimos de la carpa verde o la tienda verde como ha escrito ella misma por propósito del arte de escribir vuelvo a citar requiere precisión y honestidad por extraño que parezca la mentira es más notoria en el papel que oralmente hablando la escritura no admite verborrea me tengo que controlar y todavía no he aprendido a hacerlo con el rigor suficiente reconozco que si tuviera que volver a elegir una profesión elegiría la biología pero es demasiado tarde para eso Ludmila Ludmila Ulitskaya a través de sus diversas voces de su autoridad moral su disidencia y de ser continuadora de una memorable tradición literaria es una magnífica cronista de la Roma rusa gracias gracias aplausos 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 gracias gracias Enric hay que recordar a todos nuestros amigos que estas sesiones se están grabando y retransmitiendo por streaming antes de darle la palabra a Antoine Galimar que cerrará esta primera sesión y solo con ánimo de complementar lo que han contado nuestros ilustres colegas del jurado quería compartir con vosotros algunas notas sobre uno de los libros de Ulitskaya que me atrevería a recomendaros uno de los fenómenos contemporáneos que traen de cabeza a los sociólogos es el modo con el cual un movimiento inédito se ha infiltrado en todas las causas en todos los frentes en todos los partidos políticos en todas las instituciones en todos los medios de comunicación es el puritanismo el puritanismo ha tomado el control ideológico de absolutamente todo el escenario y la comedia contemporánea este puritanismo al que he querido llamar criptopuritanismo se basa en unos principios muy sencillos el primero es que existe un modelo de perfección moral y de corrección política el segundo es que los puritanos son propietarios exclusivos y ejemplares de este modelo de comportamiento fiel y el tercero es que están autorizados a tratar agarrotazos a todo el que no obedezca una de las novelas más deliciosas de Uliskaya se titula Mentiras de mujeres cenia 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 es la protagonista y al mismo tiempo la anfitriona de un repertorio de un elenco de mujeres formidables Irene la pelirroja descendiente de irlandeses y cebo de un inexplicable infortunio la pequeña Nadia que inventa patrañas con una gracia precoz Lialia que adopta la pose de una lolita con perversas fantasías Ana que se atribuye la autoría de unos formidables poemas inéditos y las señoritas de Alterne que dejaron Rusia para hacer fortuna en los clubs de Zúrich vale la pena detenerse en esta polifonía psicológica de los caracteres y celebrar sin reparos su habilidad la habilidad de estas mujeres para urdir mentiras convincentes y farsas verosímiles la propia autora Uliskaya en el prólogo de su novela dice que las mujeres mienten de una forma diferente y que no es posible nunca imputarles ninguna intención ni buena ni mala las deliciosas historias que inventan las protagonistas de esta novela para dejar al lector con la boca abierta renuevan el encanto de las viejas fábulas y el imán hipnótico de las leyendas Uliskaya nos lleva de la mano hasta la estupefacción y saca a flote la confiada naturaleza de nuestra credulidad el fascinante poder de las historias y la internecedora personalidad de las mujeres que mienten sin pedir nada a cambio a veces se ha querido comparar el arte de mentir con la invención novelesca como si el autor quisiera atraparnos en una malla de embustes no me parece correcto tergiversar así la razón de la literatura de hecho la novela de Uliskaya nos invita a meditar el doble sentido de las mentiras a qué categoría de la imaginación pertenecen son un engaño una farsa una trampa después de leer la novela de Uliskaya uno tiende a creer que sus mujeres mienten con el único propósito de crear una poderosa tensión dramática en lugar de asistir a otra conversación indolente vulgar aburrida y banal las mujeres de Uliskaya introducen el relato de una intriga que nos desconcierta nos conmueve y un suspense que nos seduce la inventiva de la mujer mentirosa desliza en una plática accidental un inesperado síncope si no fuera por estas adorables embusteras no podríamos temblar de asombro con el relato de las historias que no esperábamos oír gracias Antoine s'il vous plaît merci j'ai écrit un petit texte pour faciliter sur la bien-pensance sur les bonnes mœurs qui étouffes qui étoufferait toute création et je veux dire et je veux dire que grâce à vous on peut dire vraiment que le présent salue le passé et se conforte justement de ces auteurs de ces éditeurs qui ont creusé ces chemins qu'on ne doit pas laisser recouvrir par ignorance par ignorance ou par facilité voilà donc très cher Ludmilla Ulseskaya monsieur le président cher Basilio cher membre du jury chers amis à commencer par Martha et Simon Pedro Barcello je vous remercie donc aujourd'hui de tenir haut et fort les couleurs de ce prix on peut dire que le propre du roman est de faire naître et ressentir ce que les historiens ont tant de mal à mettre en récit la vérité des vies vécues ce n'est pas qu'un simple mot ces vérités sont saisissables dans le miroir de la fiction que chemin faisant disait Stendhal les grands romanciers et les grandes romancières dont vous êtes cher Ludmilla Ulseskaya depuis plus de 40 ans tendent à leur lecteur ce miroir que les grands romanciers tendent à leur lecteur pour faire naître en chacun un surplus de conscience et le plaisir l'inestimable plaisir qui s'y rattache les circonstances dans lesquelles ce prix Femmintor vous est remis cher Ludmilla et combien cela nous fait plaisir ravivent cette interrogation le climat de tension internationale où nous plonge la guerre russo-ukrainienne mais je ne parle pas de politique avec ces tragédies humaines mettent à nouveau en évidence cette désespérante répétition de l'histoire des hommes il y a de quoi se mettre en colère et se dire qu'aucun Voltaire ni aucun Solzhenitsyn ne seront jamais pesés sur la marche du monde mais le temps du doute et de l'accablement passé on reprend vos livres on rejoint Sonichka et Médé Tania Nikolai ou Shurik et on ressent à quel point nous vous sommes redevables de nous placer au cœur des sentiments humains de leur faiblesse comme de leur grandeur vous avez écrit plus de 15 ouvrages dont trois grands romans dont Gustavo Guerrero vient de parler Daniel Stein grand roman publié en 2006 Le Château Vert en 2014 et L'échelle de Jacob en 2018 ensemble nous avons connu un joli succès avec Sonichka qui est un recueil de nouvelles mais surtout ce que je dirais c'est que vous n'avez pas des grands romans et des nouvelles vous avez un ensemble qui est extrêmement cohérent et je dirais que sa première cohérence c'est cette formidable sincérité que vous nous montrez vous écrivez avec opiniâtreté vous exprimez ce besoin de romanesque qui est comme vous l'écrivez dans l'un des merveilleux textes réunis dans le recueil à conserver précieusement c'est le nom du recueil la seule réponse à cette vie imprégnée je vous cite la seule réponse à cette vie imprégnée de fausseté de cruauté et d'une idéologie et de travailler ce besoin de romanesque la très grande littérature est bien le lieu d'un élargissement dites-vous de l'univers humain de la sortie écrivez-vous encore des ténèbres de l'inarticulé des ténèbres de l'inarticulé il faut se garder de caricature et d'appauvrir et d'asservir l'expérience humaine en la contraignant abusivement par des règles morales pour nous le seul antidote et vous le dites est votre engagement littéraire et politique avec votre franc parler et votre subtilité remarquable la flamme littéraire peut-être vacillante mais elle reste obstinée elle ne s'étouffe pas dans son rayonnement elle enseigne qu'il ne faut renoncer à rien de notre besoin universel d'histoire de littérature et de poésie de notre besoin de nous projeter dans la vie des autres que la grande histoire semble rester sourde à cette rumeur et n'invalide en rien cette constante de l'âme humaine il faut s'y tenir et vous vous y êtes tenu cher Ludmilla en toutes circonstances et admirablement en narratrice née en grande voix de l'âme et de l'histoire russe contemporaine vous êtes consacré à mettre au jour inlassablement ce que vous nommez si bien la dentelle de la vie à savoir l'infini réseau des relations qui unit l'homme à ses pairs comme au reste du vivant à la terre et au ciel ce nœud de relations comme disait l'auteur de Terre humaine rien de plus ancré que votre art romanesque rien de plus attaché à vos racines familiales et culturelles et pourtant rien de plus authentiquement universel tel est le grand paradoxe insupportable à tous les autoritarismes du monde et rétif à toute uniformisation cette image de la dentelle de la vie appartient à la mythologie ancienne mais chez vous cet art de la dentelle constitue le point de rencontre entre votre formation scientifique et votre vision romanesque car la généticienne que vous avez été a eu l'intuition un jour que la conjonction de deux spirales d'ADN était l'image matricielle de l'existence humaine dans toutes ses composantes relationnelles j'ai essayé de prendre un petit discours scientifique mais il ne faut pas s'y tromper et que l'art du roman précisément consistait à mettre au jour je vous cite le lien qui unit toutes choses et l'ineffable beauté de ce lien il faut beaucoup de finesse de délicatesse et aussi d'imagination créative pour faire vibrer ces liens il faut aussi beaucoup de persévérance et de méthode pour en suivre les méandres en saisir les connexions multiples et atteindre par là le trésor enfoui des sentiments et le merveilleux spectacle de leur formation la douleur la souffrance l'amour vous ne manquez d'aucun de ces talents vous êtes la romancière vous la femme de science vous le dites vous-même la bohème raisonnable vous souhaitez que vos lectrices et vos lecteurs à l'image de votre première héroïne la touchante Sonia puissent trouver le même réconfort un livre à la main je vous cite à plonger la tête de la première dans des profondeurs exquises des allées sombres et des eaux printanières là où peut-être se loge cette pure substance de l'amour quand vous êtes arrivé à la scène littéraire européenne quelques mois après la chute du mur de Berlin et quelques mois avant l'effondrement de l'URSS nous avons été tous frappés en particulier vos premiers lecteurs chez nous que furent Lily Denis et Simon Mersky à l'automne 90 par votre attention aux choses de la vie quotidienne et à ces petites gens auxquels vous consacriez les nouvelles réunies dans les pauvres parents de votre premier livre traduit en français je voudrais aussi rendre effectivement un hommage à Simon Mersky qui a été un formidable éditeur un grand un grand traducteur et quelqu'un qui justement avait l'amour de la littérature et qui nous a recommandé de vous publier à l'époque son départ est une perte cruelle et nous le regrettons tous encore aujourd'hui ce choix tranchait par rapport à ce que nous recevions alors du RSS je me souviens nous avions une collection qui s'appelait littérature soviétique dirigée par Louis Aragon et Lily Denis mais c'était pas tout ce qui mais c'était pas vraiment ce qui nous plaisait heureusement vous êtes arrivé et heureusement Simon Mersky a ouvert la vraie fenêtre de la littérature tout semblait jusqu'à là se jouer sur le mode majeur votre musique prenait bien d'autres accents plus mineurs servis par une écriture précise simple sans emphase mais non dépourvue d'excentricité de fantaisie et de cette ironie mélancolique que vous n'avez jamais délaissée à votre manière mezzo voce affective et amusée vous tourniez la page sans rien oublier de la littérature soviétique des années 70 toutefois de ces années d'étouffement et de dissidence que vous avez intimement vécues et auxquelles vous avez consacré un merveilleux roman le tout premier probablement jamais écrit en Russie sur ce sujet le chapiteau vert mais dans les pauvres parents dont je parlais vous désignez la déchéance l'infirmité la pauvreté sans prêche ni héroïsme au plus près des gens et de la vérité humaine les personnages de femmes avaient déjà une place prépondérante vous en parliez fidèles à la place qu'elles tiennent et qu'elles continuent de tenir dans la société russe souvenons-nous que la réunion de nouvelles dont fut tiré le roman Sounitschka couronnée en France par le prix féminin en 1996 était intulée chère fille elles ne vous quitteront jamais ces chères filles en pensant à votre oeuvre me revient ce que Gide André Gide disait de son cher Pouchkine dont il fut l'un des traducteurs en France avec son ami Jacques Chiffrine le préateur de la Pléiade je cite dans la plupart des oeuvres de Pouchkine tout est clarté équilibre harmonie nulle amertume nul pessimisme résigné mais un amour profond et peut-être même un peu sauvage pour toutes les joies toutes les voluptés de la vie nous connaissons votre attachement à Pouchkine à la fille du capitaine en particulier à cet art simple sans exagération ni en phase pleinement disponible à la vie permettez-moi de vous y reconnaître un peu sans oublier bien sûr ce qui vous en distingue je suis donc heureux chère Ludmilla de vous savoir lauréat de ce prix si mérité je pense en 1919 nous fêtions Annie Ernault où vous le faites aujourd'hui et ce n'est pas sans rappeler ce que vous êtes l'une et l'autre à la fois cette force cette violence ce refus des compromis et cette grande clarté que vous nous apportez dans vos textes ce prix mérité il consacre une œuvre qui se situe sans aucun doute au plus haut de ce que la littérature russe nous a apporté toutes ces dernières années dont la portée est vraiment universelle pardon de citer Dostoevsky je sais que vous avez des réserves Dostoevsky disait devenir un vrai russe c'est être complètement russe cela veut dire se sentir frère de tous les hommes on ne peut douter que vous êtes aujourd'hui la sœur de toutes celles et tous ceux qui se reconnaissent dans cette commune humanité où la littérature et la vie se rejoignent je ne peux que vous dire ma joie et ma fierté de publier votre œuvre permettez-moi afin de saluer à nouveau l'existence de ce prix qui nous réunit cette fois-ci encore il est pour nous l'occasion de penser aux écrivains arrêtés ou menacés dans leur pays avec une pensée particulière pour l'auteur des versets sataniques Salman Rushdie victime d'une terrible agression et à ceux et à celles qui connaissent et vous la connaissez aujourd'hui la tristesse de l'exil et d'appeler de nos voeux que d'autres prix Fermentor soient créés là où le besoin hélas s'en ressent encore merci donc à vous cher Basilio Althazar responsable de ce prix mais aussi à Martha aussi à Simon Pedro Barcello et à tous ceux qui contribuent à rendre possible l'existence de ce prix voilà vous êtes de formidables mécènes et au nom de tous je vous remercie Merci Antoine et merci aussi à tous les membres du jurat qui ont contribué avec leur talent à ce nouveau épisode de la historia del premio Fermentor con disculpas por el retraso por esta primera sesión bajaremos del estrado y empezará la segunda gracias merci à tous les boulot je vous remercie le brûl j'ai pas lu